El patrón de los mineros Vino los mineros El sabe que les entra como un chorro de gritos en el cuerpo Que enroscado en la cueva de la sangre Les hallará el silencio El oscuro silencio de la piedra que come socavón adentro Que volverá morada con vagual a su voz Contra el temblor de su pecho Y pedirá un aumento mientras gire temblando entre los dedos El ala del sombrero Y sus ojos de polvo y pena triste caigan como manchas en el suelo Hay que esconder el vino, el vino pendenciero Hay que esconder el vino como un crimen El vino pedigüeño Que ni una gota más caiga en la boca reseca del minero Donde el grito se vuelva vagual y la tapa se bancha con el alcohol Hay que esconder la primavera y la sangre que descubren los secretos El patrón ha ordenado que guarden y se ha vuelto vinagre en el encierro Los ojos del patrón tienen dos ángeles Dos ángeles desvelados por el miedo Pasaré por Valvín Me voy al corral quemar A lo de Marcelino Ríos Para corpacharme con vino moral Yo soy ya el cantor nacido en el carnaval Minero de la noche traigo la estrella del cuartón En el universo del Kulampa Las ambas de los mineros tienen solo dos caminos morir El sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del vino Del mar Del mar hay que mueles con tanto a par Mientras uno muele en el oro Marcelino, río, uvas moleras Mientras uno huele en el oro Marcelino, río, uvas moleras Me voy a pirquillar Ven a ser culán pajar Y cuando a mí me pilló la muerte Marcelino, río, me recordará La zamba de los mineros Tiene solo dos caminos Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del oro Parte de la Navidad De mamá voy a ir Avísenle a las chinitas Preparen baile De las ganitas que tengo Me parecen A ustedes repulgando Yo prendiendo el horno Al cantado, bando, lindo, cabrito Y le doy lecho Que solo pensarlo Se hace bombo mi corazón Ya le avise a Palo Al doctor le diría Jandita que vaya llevando su abandono El menado estaba triste Ya estoy contento Miguel de Alamichi Que haga tamal picante Que prepare mucho vino El turco Guadín Avísenle a don Gallito Que lleve el violín Agravo Zamora Pa' que toque el bombo Colí, cuento, sierra Y lobo pa' con el cuento Que solo pensarlo Se hace bombo mi corazón Dame al gordo Sierra Pa' que haga chipaco Si lo ve a curita De la mamá y mí El menado estaba triste Ya estoy contento Era la propuesta Que yo le do y me do